6, 20, 6 y medio, 6, 80, 6 y medio, 1, 2, 6, 80, 7, 20, 50, 50, 70, 18, 8, 10, 18 pesos y vendí. Martín, me mirá. 20, medio, 80, 20, 20, 20, a la 1, a la 2, 20 pesos va la elección. 6, 6, 20, vos, 6 y medio, 6, 80, 17, 20, 17, 1, 2, 20, 50, 70, 18, 8, 10, 8, 1, 2 y en 8 pesos va. La cooperativa, 50, 70, 16, 6, 10, 6, 1, 6, 2, 6, 10, 6, 20, 30, 50, 70, 17, 6, 70, 1, 2 y en 16, 70 va. La cooperativa, 17, 16 pesos y vendida va, 20, 50, 70, 17, 7, 10, 7, 20, 7, 10, 1, 2, 10, 7, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, cooperativa, 80, 90, 17, 90 le pido, 18, 8, 10, 18 el Frigolara, 20, medio, 80, 17, 10, no, 17 a la 1, 10, 20, no, 20, 10, 1, 2 y en 17 con 10, 20, 30. 17, 20 para el Frigolara, 8, 20, medio, 80, 19, 10, 19, 1, 2, 19 pesos y la vendí. 17 a las 2 y en 17 vendo, 10, 20, 30, 40, 30, 1, 2 y en 17, 30 vendí. El Frigolara está 70, 17, 10, 17, 1, 2 y en 17 pesos vendí. 17, medio, 17, 20, 16, 20, 50, 70, 17, 7, 10, 7, 20, 7, 20, 7, 20, 7, 20, 30, 40, 50, 17, 40 para el Frigolara.